Te estudié en la Biblia, en teología, en el seminario, no te conocí. Te comí en la hostia, hablé Dios contigo, tú me perdonaste, no te conocí. Me bendijo ella, la vendió su madre, hacía de puta y te conocí. Me pilló a un baldío con un niño triste y lleno de hechemo y te conocí. Yo a ti te conozco, tú eres Dios amor, alguien nadie amó. Y en el que más sufre, en el más pequeño, en el que está preso, allí vives tú. Hola, soy Itahual, soy un artista multidisciplinar. En esta ocasión vamos a hacer un retrato. El Hispastel es una barra, es más o menos como el tamaño de un dedo meñique y no tiene puntas. Entonces para hacer líneas delgadas, lo que hay que hacer es, con un cúter, ir despedazando en diferentes tipos de puntas, astillas. Posteriormente vamos a ir delineando la forma de la imagen poco a poco, iremos trasladando las líneas al papel y con el esfumino vamos a ir aplicando medios tonos, rellenando los espacios donde vamos a ir sacando brillo, volumen. También el esfumino es muy importante para este tipo de técnica. Hay diferentes tipos de esfuminos, entre más grueso, líneas más firmes, más delgadas y en cuanto más delgado el esfumino, pues se pueden controlar mejor los medios tonos. Habría que decir también que el esfumino es como si fuera el pincel, en caso, al estar trabajando en una pintura ya sea de acrílico o de óleo, en este caso el esfumino es como si fuera un pincel. Al final de cuentas, esta técnica nos permite alcanzar la forma visual de una fotografía y el esfumino nos va a dar esa facilidad para controlar los medios tonos, de un 5% de gris a un 95% de negro, casi muy similar a lo que tiene una fotografía blanco y negro. La pieza la estamos desarrollando de manera vertical porque el pigmento al final de cuentas, con tanta aplicación, poco a poco se van formando residuos y se van haciendo polvo. Y esto se va acumulando, así es que si la colocamos de manera vertical, todos esos residuos van cayendo a la parte inferior. De ahí que posteriormente esos residuos los podemos utilizar al final del proceso para rellenar los espacios donde queremos rellenar de negro, donde no haya ningún elemento que se pueda ver, aunque muchas veces es complicado no manchar o ensuciar algunas partes donde estamos trabajando. Yo normalmente digo que cuando uno está en esta parte de este proceso de aplicar el gis pastel en el principio del desarrollo de la imagen, o del avance de la imagen, lo que uno está haciendo es ensuciar toda la superficie donde vamos colocando los elementos, por eso viene, y para eso pues viene este otro momento o este otro paso del proceso en el cual yo le llamo de limpieza, el estar puliendo la imagen y sacándole brillo, el cual usaremos unos borradores gruesos y blandos para hacer la limpieza de la imagen, porque son muy muy importantes también los borradores para esta técnica. Este proceso nos va a permitir, pues como dije, pulir aún más la imagen, destacando los brillos, por supuesto el volumen de las sombras y los medios tonos, para que resalten la figura. Yo considero que este tipo de obras o este tipo de trabajo es una pintura, entra dentro de la disciplina en el arte de la pintura de caballete. Hay una discusión constante sobre si esto es una pintura o un dibujo, pero yo considero que esta técnica entra dentro de la técnica de la pintura, al formarse con diferentes tipos de tonos, no solamente porque sean líneas, al final no es un gráfico y porque además el pigmento tiene una variante de aceite de linaza y desde mi punto de vista este variante lo convierte automáticamente en una pintura. Las yemas de los dedos son necesarias para desarrollar este tipo de técnica. He tratado de arrastrar el pastel o de aplicar el pastel con guantes, pero la grasa de la piel y la grasa del aceite de linaza hace que la textura quede distinta. Entonces he probado en múltiples ocasiones usar guantes y se dificulta hacer el proceso de aplicación. No quedan los tonos que quiero conseguir y así que al final he decidido no usar guantes y solo las yemas de los dedos. Hace muchos años, como unos 25 años aproximadamente, en aquel momento trabajaba para una galería y periódicamente entregaba cada mes y así durante dos años que duró el contrato, pues de 20 a 30 piezas en esta técnica que eran de medidas de 40 por 30 centímetros más o menos, de los cuales solo se quedaban en muchos de los casos 7 o 10 o 15 piezas. Y pues ya se imaginarán como me quedaban las yemas de los dedos. Aquí tenemos el esfumino, es como digo un utensilio indispensable para esta técnica. Y bueno, pues aquí tenemos también los borradores. En este caso vamos a usar dos, uno grueso, duro y uno más blando, el cual al momento de pasar por encima de las líneas, sobre todo el blando, eso hace que se deslice con suavidad y arrastre con suavidad el pigmento. Y eso va a hacer que las formas del sombreado, pues queden muchísimo mejor, desde un 5% de gris, como digo, y a un 95% de negros. Entonces, pues poco a poco, es ir deslizando, tallando y tallando la superficie, hasta conseguir un degradado de acuerdo a lo que queremos conseguir. Esta es una técnica muy sucia. En cuanto uno se descuida, puede ensuciar partes que no queremos aplicar de nada de pigmento. Y la idea de lo que queremos hacer se puede perder. Así que para no ensuciar de más, y para que algunas líneas o cortes de luz queden rectos o curvas bien trazadas, usaremos una hoja de papel y le vamos a recortar en forma de plantilla, con líneas y curvas rectas o onduladas, para que se adapten a las formas que la mano no puede hacer un detalle tan firme. Pero sobre todo para que no se delineen mal, como digo, ponemos encima la plantilla y así podemos marcar mejor un medio tono y mejorar una línea. Y bueno, pues el formato de esta imagen o de esta pieza es de 75 centímetros por uno 10 centímetros. Esta es una medida estándar de papel, así mide normalmente este papel. Y la imagen, cuanto más grande, uno puede esplayarse mejor en los detalles y también así no recortamos el papel, ya se puede hacer mucho mejor. O abarcar más elementos, es decir, en cuanto más grande sea el espacio donde podemos trabajar, mejor podemos abarcar la imagen para poner más elementos o para que al final tenga una mejor visualización a la vista del espectador. En esta técnica yo pienso que, también como en muchas otras, por ejemplo, como en la técnica de grafiti, la imagen se puede hacer rápido, aunque hay mucho trabajo hecho en el local o en el taller donde uno esté trabajando. Probablemente para esta técnica se pasen días recortando una plantilla. Así que aparentemente hacer un grafiti es rápido, solo que pues hay mucho trabajo atrás en el taller, ¿no? A lo que voy con esto es que esta técnica, como en las técnicas de óleo o en acrílico son días y días de trabajo. No hay más que tener paciencia e ir haciendo y avanzando poco a poco, no desesperarse. Esto es la base primordial casi para la pintura, tener mucha paciencia. Y en general, ¿no? Para el arte hay que tener mucha paciencia. No al momento ni con un chasquido de dedos van a salir las cosas. Yo considero siempre trabajar la idea primero en bocetos. Eso nos va a permitir avanzar más rápido y nos va a dejar más claras las ideas de lo que queremos hacer. Obviamente también podemos trabajar a mano alzada, es decir, sin ningún boceto preconcebido y el proceso creativo podemos ir inventándolo o inventándonos los elementos que queremos poner en el lienzo, ¿no? Y por experiencia puedo decir que esto nos puede ralentizar más para plantear la imagen. Por ejemplo, para plantear un lienzo abstracto podemos resolver la composición de la imagen con un brochazo o con una mancha y así lo dejamos porque sentimos que esa pincelada nos tramite algo, ¿no? En este caso tenemos una imagen preconcebida. Hemos hecho un boceto antes basándonos en la información que tenemos sobre esta persona y pues en este caso está siendo más cómodo y más rápido. Llevamos ya días trabajando en la imagen y pues hasta que quede limpia, ¿no? Y sea similar a la información que tenemos, ¿no? También voy a contar un poco sobre quién es esta persona. No voy a profundizar sobre él pero en la primera oportunidad que tenga profundizaré un poco más sobre la historia de este gran ser humano tal vez en un futuro lo haré porque pues este ser humano vale la pena hacerle todos los homenajes posibles. Es la primera vez que hablo sobre un retrato o cómo es el making of y el resultado que se obtiene. Normalmente ni siquiera filmamos nada del proceso de un retrato. Le vamos a dar la vuelta al papel o a la imagen para no manchar las partes que ya tenemos terminadas. Como ya lo he dicho el pastel se hace polvo, el pigmento y se resbala. Si lo tenemos de manera vertical pues se resbala el polvo, ¿no? hacia abajo y nos puede ensuciar la parte que ya tenemos terminada. Por cierto, si alguien está interesado en que le hagamos un retrato estamos a disposición de desarrollar cualquier tipo de trabajos siempre y cuando pues lleguemos a un acuerdo y la imagen en cuestión pues sea transferible el formato o la técnica. Yo sugiero usar esta técnica porque es muy noble para los retratos, ¿no? Se puede apreciar muy bien para una figura hiperrealista o anatómicamente bien desarrollada. Este señor se llama o se llamaba Alejandro García Durán de Lara mejor conocido con el sobrenombre de Chinchachoma fue un sacerdote escolapio estuvo muchos años viviendo en México tratando el problema del niño callejero e infractor fue una persona con ascendencia española nacido en la comunidad catalana además de hacer una gran labor social en México y parte de Latinoamérica en Cataluña, en Cataluña España en Terraza concretamente en las arenas realizó también una gran labor social y pues esto es lo que ha salido hemos planteado la imagen de este gran ser humano en el cual pues yo he tenido la dicha el honor de ser su hijo y también ojalá yo espero que sea de utilidad estos pequeños trucos que nosotros pues hemos sido desarrollando con el paso de los años hemos encontrado la forma de hacerla de una manera empírica que al cual a mí por ejemplo me ha dado resultado y pues bueno suscríbase si esto ha sido de su agrado síganos en todas las redes sociales que tenemos por Tawal también tenemos una página web Tawal.com.mx allí pueden obtener más información sobre nosotros y pues hasta pronto hasta una otra ocasión